Podemos acompañar la canción con un ritmo, con una adaptación del ritmo como la siguiente. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie. Y nació el amor. Bien, ¿cómo podemos hacer este ritmo? Obviamente este tiene inversiones, tiene bajos, tiene varios adornitos. Entonces nosotros podemos empezar de una manera sencilla. Vamos a usar solamente la mano derecha, y en varias clases o varios videos vamos completando todo el ritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es identificar nota grave, nota media y nota aguda. Grave, medio y agudo. ¿Cómo sería el ritmo? Sería algo así. Eso. Varias veces sonaría... ¿Cierto? Con el cantadito sería algo así como... Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera. Bueno, entonces ¿cómo funciona el ritmo? Primero va grave, después dos acordes en bloque, medio, grave, medio. Ahí termina, otra vez. Entonces, grave, dos en bloque, medio, grave, medio. Lo voy a hacer súper lento, sonaría así. ¿Cierto? Una vez en sol mayor, perdón, una vez en mi... Sí, sí, en sol mayor y otra vez en mi menor. Entonces sería así. ¿Sí? Sabemos, este ritmo hay que hacerlo. Dos en sol, dos en mi, uno en do, uno en la, uno en do y dos en re mayor. Este re mayor lo voy a hacer aquí con do o con re en ocasiones. Entonces sonaría algo así. La, do, re, do. Bien, entonces, la idea es presentarlo así, cantado suavecito, entonces Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa nadie Y nació el amor más grande del planeta Así puede ser